Campana sobre campana Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño ¿A dónde más vas, torcillos? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan, que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana una Asomaste a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño ¿A dónde más vas, torcillos? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan, que nuevas me traen Belén, campana de Belén Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan, que nuevas me traen Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan, que nuevas me traen Que los ángeles nojan, que nuevas me traen Que las me traen